Hola chicos, mi nombre es Amparo García, represento España. Vengo de una fundación, se llama Fundación Ciudadanía, Fundación Citizenship, y hemos participado en Java Idea for Europe el año pasado. Hemos tenido una buena experiencia, por lo que repetimos este año. Así que, estamos esperando a vuestra participación y cooperación. Hola, me llamo Amparo, represento España en Fundación Ciudadanía, y ya participamos en Jóvenes Ideas para Europa el año pasado. Como tuvimos muy buena experiencia, repetimos este año, y esperamos que todos los jóvenes participen y colaboren con toda su energía y sus ganas.